Comenzamos un nuevo proyecto de la mano de la Guía Comercial TV y B-Plus Consulting. Traeremos para ustedes una serie de reportajes con los negocios que se encuentran en nuestra región y cómo se están reinventando. Adicional, traeremos cápsulas de belleza y los lugares donde hay que ir. Así que es muy importante que estén pendientes de todas nuestras plataformas y del nuevo canal de YouTube, La Guía Comercial TV. Búscanos y síguenos. Hola, mi nombre es Betsy Bernachina y hoy traigo una entrevista de lujo. Vamos a conocer quién está detrás de La Guía Comercial, La Revista y La Guía Comercial TV en su nuevo formato. Hola Diego, bienvenido a B-Plus Consulting. Eres nuestra primera entrevista en este nuevo proyecto para La Guía Comercial TV. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación licenciada. Me siento muy contento de que sea tu primera entrevista y aquí estamos para responderte todas tus inquietudes a ti y a todos los televidentes. Muchas gracias. Sí, es que para nosotros es bien importante saber quién es la cara detrás de este proyecto y este nuevo formato que traemos al mercado. Y será un grato placer poder conocer un poquito más de Diego Murillo, propietario y director de esta cadena. Diego, bienvenido a B-Plus Consulting. Gracias por estar con nosotros. Queremos conocer un poquito más de ti. Sabemos que eres de nacionalidad colombiana. ¿Cómo llega Diego a Panamá? Hola licenciada Betsy, muy buena tarde. De verdad muy contento por la invitación, te reitero. Y pues yo llego aquí a Panamá hace siete años. Llegué directamente a Chitré. De Tucumán al Burus Chitré. Ya soy cédula 6, para que respetéis. Y estoy aquí siete años que llevamos porque mi hermana llevaba ya ocho años viviendo en Chitré. Acá en Panamá y se ha radicado en Chitré. Y me invitó a que conociera Chitré. Y llegué un mes para conocer y me gustó. Y realmente nos radicamos aquí en Chitré. Fue por una invitación de mi familia. Ah, qué bueno. Y Diego, ¿cómo llega ese amor y esa pasión por lo que es las fotos, los videos y todo esto del ambiente digital? Bueno, cuando yo llego acá, yo viví en España, en Barcelona, España. Viví seis años en Europa. Llegué a Colombia, me estuve seis meses y ya no me encontraba, no pude realizar mi trabajo. Mi sueño nuevamente, radicarme en Colombia porque ya la inseguridad y otras cosas que pasaron. Me vine para Panamá. Pero yo en España tenía un negocio que era una guía comercial digital, con unas páginas amarillas latinas. Que era para la gente latina que quisiera comer comida salvadoreña, panameña, pudiera encontrar los sitios. Entonces yo desarrollé una aplicación, pero llegó la crisis del ladrillo, llegó la crisis del desempleo en España. Entonces me dejó regresarme y me vine para acá, pero hoy vine con la idea. Cuando llego a Chitré me di cuenta que no hay un periódico, no hay una revista, no hay un medio de que la gente pueda comunicar lo que está haciendo, que cuando van a una empresa, un cumpleaños. Entonces ahí nació la guía comercial TV, porque vi la necesidad en Chitré que no había ese tipo de revistas. ¿En qué año nace la guía comercial revista? En el año 2000... Hace siete años, o sea que estamos hablando del 2012, 2013, 2013, agosto de 2013 exactamente. Diego, ¿y cómo sentiste el mercado cuando presentas esto? Ya que nos informas que ese formato no era conocido, tú innovas en este mercado. ¿Qué encontraste? No, fue muy difícil porque yo llego con una mente muy abierta, vengo de una ciudad europea, y llego a Chitré, donde la gente de pronto es muy diferente y yo no notí eso. Entonces salgo a la calle a vender mi revista y a tocar puertas a todo el mundo, y la gente me decía que sí, con una desconfianza, porque veían que era un colombiano, un extranjero, que estaba ofreciendo un servicio que no había, y fuera de eso necesitaba hacer un anticipo para poder publicar. Fue muy difícil, me tocó caminar mucho, anduve en la calle todos los días desde las siete de la mañana hasta las tres, cuatro de la tarde, caminando a Chitré, porque ofreciendo mis servicios de la revista, porque la gente no creía en el producto, la gente fue muy desconfiada, y fue muy, muy duro en el comienzo de la guía comercial. Pero eso te hizo crecer e ir conociendo a su gente, porque eres una persona muy conocida en el medio, y que goza de toda confianza hoy día. ¿Valió la pena todas esas tocadas de puertas diarias? Sí, sí, eso fue realmente algo que me maduró mucho, me fortaleció mentalmente, porque yo no sabía por qué la gente reaccionaba de esa forma, pero igualmente tuve que buscar la solución comercial para cómo llegarle a esa gente, para que la gente confiara en mí, y pues con mucho trabajo, mucha disciplina, mucha constancia, mucha constancia, pudimos llegar a donde estamos ahora, que llevamos siete años con la guía comercial, y fue muy difícil, porque realmente, como te decía, la gente no era muy receptiva, aquí la gente del interior es muy tranquila, es muy cerrada, digamos la palabra, y ya uno no, porque no me conocían, pero ya después la gente se abre totalmente, me siento integrado totalmente a esta sociedad, a esta región, pero fue la estrategia del vendedor, ¿no? O sea, yo era vendedor y tenía que salir a vender mi producto, ofrecer un producto nuevo, hasta que la gente lo distinguiera, y tuviera la aceptación que tiene el día de hoy. Claro, es que nuestro negocio, B-Plus Consulting, que te tiene hoy aquí, enfoca mucho todo su servicio a la parte de mercadeo, por eso te lo pregunto, ya que hay que entender que siempre es un cambio de mentalidad, que todo aquel que llega con una innovación más, tú que venías de Europa, y como dices, pues ni siquiera eras panameño, sino que eres colombiano, te tocó tocar puertas, y te tocó reinventarte cada día, para dar a conocer tu negocio y que creyeran. Sí, sí, de verdad que sí, inicialmente, la guía comercial, buscamos, era un producto que ofreciera oferta y demanda, ¿no? Productos, vendo casas, vendo algo, porque nació así, con esa idea, la guía comercial, pero luego fue evolucionando a un mundo social como es actualmente, y cubrimos eventos porque no había. La misma gente me contrataba para que quería que fueran a su boda, a su cumpleaños, a la apertura de un local, que la guía comercial cubriera ese evento. Entonces, ahí fuimos transformándonos, y así fue como pronto fuimos metiéndonos ya al medio de la gente de Chitré, que básicamente fue donde empezamos a trabajar, y fuimos expandiéndonos poco a poco, pero fue innovar siempre, desde que llegué aquí, innovando. La revista tenía un formato, lo fuimos cambiando, la revista tenía un enfoque, lo tuvimos que cambiar, porque la gente quería un producto que era de más de sociedad, como una especie de relacionista público que me he convertido, donde de pronto voy a muchos sitios, y la gente ya sabe quiénes somos y nos da mucha confianza para poder cobrir esos eventos sociales, porque la gente en el interior es muy cerrada y nos han permitido llegar a esta gente, y por la confianza que le han generado, y el respeto y responsabilidad de mi trabajo. ¿Y qué me dice Diego Murillo? Desde hace siete años y hoy, ¿cómo ha sido esa relación servicio-precio? ¿Qué te encuentras en el mercado? ¿El negocio o las personas te exigen que siempre le des precio? ¿O tú te mantienes en que el servicio y lo que tú haces tiene un precio en el cual hay que respetarlo? Sí, eso sí es muy claro. Para mí el servicio tiene un precio y eso siempre va por delante. O sea, nosotros de pronto, si a un cliente es amigo, necesita que le haga una cobertura, una fotografía, y no puede pagar el precio, yo le digo con mucho gusto, lo hago gratis, pero no le rebajo el precio. En ese sentido, es que prefiero hacer un favor a alguien y no decirle que el precio mío, como mi servicio, es más bajo. Nosotros hemos vendido eso porque tenemos calidad, responsabilidad, y hemos ido adquiriendo equipos que nos permiten llegar a ese tipo de servicios. O sea, nosotros tenemos cámaras, equipos que nos ayudan a tomar fotos, a hacer videos de muy buena calidad, precisamente por eso, porque el cliente busca un servicio, y así se lo brindamos y hemos ido siempre invirtiendo en equipo. Estuvimos en el mall, tuvimos un local allá, precisamente por buscar que la gente tenga un servicio más cómodo para encontrarnos. Ahora con la pandemia, pues estamos ya, no hemos recogido ahora a un sitio, a mi residencia, a mi casa en Chitré, pero igual, el servicio es el mismo y las ganas iguales. Y, Diego, ¿cómo ha sido enfrentar la realidad de una pandemia, todo lo que ha pasado ahora? ¿Qué hace Diego Murillo con la guía comercial? Bueno, ahora con la pandemia fue muy duro, porque hace enero a febrero tuvimos bastante trabajo, en la región hubo bastante, pues los carnavales y todo, venía la Feria de Azuero, venía los 50 años de La Crúa, 50 años de Monagrillo, y teníamos muchos proyectos, pero llegó la pandemia y paró todo. Entonces, básicamente, estuve unos 15 días en mi casa que tuvimos una cuarentena total, que no salíamos, y entonces estuvimos repensando con la crisis, la depresión que produce esto, y yo, no, pues tenemos que reinventarnos, porque realmente no podemos quedarnos quejándonos. Entonces, me puse a estudiar edición de video, qué programas podía utilizar, cómo hacer transmisiones en directo, hacerle streaming, me puse a estudiar por YouTube, hice varios cursos en YouTube, y aprendí a editar y a grabar. Y entonces ya le dimos un cambio de formato a la guía comercial, a la guía comercial digital, ya no va a salir más impresa, la última fue la número 43, que salió de impresa, y ahora todas las revistas van a salir digitales. Creamos un canal en YouTube que nos permite potenciar más nuestras revistas, llegar a más gente, crear programas, tenemos unos programas propios, como es Panamá Auténtico, que es de turismo, y de pueblo en pueblo, con Julio Mela, que es un programa de cultura, folclore, de fiestas, y ahora con la licenciada que queremos hacer una alianza, de que ella nos siga, un programa también donde vamos a presentar muchos sitios de interés, muchos tips, y un programa más live, más amable, para la gente que va a conocer un poco más de lo que es la región. La guía comercial se tuvo que reinventar, ahora tenemos la guía comercial digital, en todas sus presentaciones, canal de YouTube, tenemos la guía digital, transmisiones en vivo, hacemos de todo lo que es a cobertura de piezas, en transmisiones en vivo, en streaming, en fin, ya la guía comercial le hizo un formato nuevo. Pero bueno, la pandemia lo único que hizo fue acelerar algo que ya venía, Diego, porque con todo esto también del cuidado de la ecología, ya la parte de las revistas, como tal en físico, iba en camino a desaparecer, así que fue ya una patadita en lo que le dio la pandemia a la guía comercial para hacerla digital. Y este nuevo formato TV que viene a revolucionar el mercado porque estoy segura de que todas las personas van a querer estar allí. Eso es lo importante. Yo considero que hay veces la gente ve problemas y nosotros vimos oportunidades y lo seguimos viendo así. El reinventarnos nos ha ayudado mucho a trabajar, a hacer teletrabajo, a de pronto estar con la familia, a hacer otro tipo de cosas que antes no podíamos hacer por la cantidad de gestiones que tenemos que hacer externamente y realmente le hemos visto que la gente nos está aceptando, ya hemos visto que la gente nos está llamando los anunciantes y siempre estamos pidiendo el apoyo a la gente que nos conoce, de que realmente esto es un atrador de todos, unidos, tenemos que unirnos para salir de esta situación, de una crisis, porque ya muchos amigos, colegas y empresarios han tenido que cerrar porque la situación nos tiene ya nada muy crítica, entonces lo que queremos hacer ahorita es unir fuerzas, unir esfuerzos, incapacidades para salir adelante. Lo que estamos haciendo es una alianza precisamente por eso, porque entre más gente nos unamos, pensemos que eso va a salir, que va a ser temporal y que con mucha fe y creyendo en Dios vamos a salir de esa situación tan difícil que nos ha traído la pandemia. Bueno, Diego, yo te agradezco que hayas estado hoy con nosotros, BIPLOS Consulting se suma a esta alianza porque ve un potencial y un proyecto increíble en las manos tuyas, así que vamos a estar muy pendientes a nosotros, nos esperan grandes cosas, Diego, estamos seguros de eso y que este nuevo formato que revoluciona una vez más e innova en todo lo que es provincias centrales muy pronto va a estar a nivel nacional, estamos seguros de eso. Sí, muchas gracias, muchas gracias de verdad por el apoyo y sí, creemos que el formato es universal ya podemos estar no solamente a nivel nacional sino mucho más internacional y esa es la idea que crezcamos y que lo hagamos conjuntamente y muchas gracias y gracias por la entrevista y gracias por tu invitación. Hasta luego, los espero la próxima semana con una nueva entrevista y con nuevas cápsulas con tips y recomendaciones. Saludos. Síguenos en todas nuestras plataformas digitales para que encuentres allí tips, recomendaciones y los lugares donde hay que ir. Betsy Bernachina los esperará cada semana con todo esto. Saludos. Gracias. 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 Gracias.